¡Venga, Cerd! ¡A la bola, Cata! ¡Ven! Que me cante como niña, chiquita. ¡Venace, comadre! ¿Para que salgamos en el fe? ¡Apá, adelante! ¡Ándale! ¡Para que salgamos en el fe! Sí. ¡Ven, Cerd! ¡Ven, Cerd! ¡Ven, Cerd! ¡Ven, Cerd! ¡Ven, Cerd! ¡Ven, Cerd! ¡Ore, pues, canten! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ven, Cerd! ¡Ven! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Ven, Cerd! Para el bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Predón. Venirte a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, este día voy a hablar. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan. ¡No llores! ¡Esa es mi madrina! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No le puede burde! ¡Que le muerda el cuchillo! ¡Muérdele! ¡Que le muerda el cuchillo! ¡Que le muerda el cuchillo! ¡Ay, madrina! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.